...que nos trae esa bola con la que se va a jugar el partidazo. Ya saben, desde hace unos años es un clásico ese balón blanco y negro con el que se juegan las últimas ediciones de la Copa del Rey. La bola hacia el cielo de Madrid, la primera posesión la gana Pierre-Ray Henry que parece que está en el siguiente minuto al duelo de cuartos. Como una moto, sigue, como una moto. Pues empieza como terminó. Me ha sorprendido que cuando ha llegado a tiros libros ha echado un poquito para atrás pero luego ha dicho, no, sigo, hay dos puntos para él. 0-2, Amanda, te deciste más, madre mía. Pero ¿qué ha pasado? No ha pasado el tiempo. Está como una moto, sigue como una moto. Un hombre hecho para las grandísimas ocasiones. Ahí se multiplica por 4, por 5, por 6, se convierte en la bestia que es. Cada vez menos, ¿no? Esas ocasiones donde se le ve a aquel Henry un poco ausente. Parece que está dispuesto ya a asumir su papel de líder siempre. ¡Oh! El primer duelo, Mirotex Polonara, salió volando el italiano. Y al segundo esfuerzo suma a Niko Mirotic su primera canasta. Los primeros puntos para el Barça. 2-4 en el Wiffing. Jugando Sor Andragic, que fue de los que pasó más desapercibidos de las superestrellas que tiene Tedesist en Basconia. Sí, pero tuvo esos siete puntitos importantísimos. Balón al hierro. El rebote para Niko Mirotic. El balón arriba del montenegrino delante de Aquile Polonara. Desde ahí le quiere postear. Va avanzando. Atento, Toñi Yekiri. Sigue Niko Mirotic. Se revuelve. De entrenamiento. De entrenamiento lo que acaba de hacer. Tiene que poner muchísima más oposición y más fuerza. La pondrá Polonara. O sea, por energía y por entrega no va a ser de Aquile Polonara. Espérate al siguiente duelo. Henry 2. No, Henry 4. Mirotic 4. De momento en el marcador. Henry despistado por la jugada. Mira, adusco como esto no lo he indicado yo. Ahí se tira contra Pustoboy. Y nada. Eso. Habrá dicho, ¿para qué me mandas jugadas? No te preocupes, coach. I got it. Ayer 16 puntos. 3 rebotes. 8 asistencias. 3 robos de balón. Acciones para la historia. Pósters tremendos de esta copa. Y con él en cancha más 20 Tedesist en Basconia. ¡Qué fácil! Cory Higgins el regalo para Arten Pustoboy. Hemos hablado mucho de las defensas y están brillando por su ausencia los primeros dos minutos. Seguro que esto no durará. Vaya dos coladeros hasta el momento. Polonara delante de Nico Mirotic. Polonara que siempre juega bien, especialmente contra el Barça. Henry atrás, Tony Yekiri en un tiro que suele meter. Venía de fuera del campo porque ya ese pase sobraba. Sobraba. Tenía el buen tiro, pero a veces te pasa esto, ¿no? De repente de reojo ves a alguien abiertísimo debajo de la canasta. Pero se había quedado mirando a Henry en vez de volver dentro de la cancha. Estaba disfrutando de su asistencia. Henry de repente le cayó el balón. Empate a seis. Cory Higgins, héroe de la victoria de ayer del Barça, frente a Unicaja de Málaga. Balón fuera, la tiene Adam Hanga. Hanga atacando. Abre para Nizkarates. Prefiere penetrar. Otro pase para Pustoboy. Llega la moneta de Unite Kirill. Se levanta el ucraniano al segundo esfuerzo. Tampoco. Y el último en tocar es un jugador basconista. Se ha taponado Henry en el primer tiro a Pustoboy. Y ahí nos vemos, pensando en el partido anterior, lo que todavía le falta por pillar a Pustoboy. En estas ocasiones, antes vimos a Edith Avares coger, equilibrarse bien, romperla. Aquí tiro todavía sin estar de todo equilibrado. Cory Higgins, delante de Soren Dragic. Higgins, Mirotic la quiere, se quiere ir por la izquierda, consigue sobrepasar a Dragic. No, tiro forzadísimo contra el cristal. Recupérate de Sistema, Esconia, Polonara para Dragic. Ataca, Calates, cambio por la espalda. Qué difícil lo que intentaba, porque a pesar de ese manejo de balón, Calates no perdió el pecho. Y Calates contra Jekiri, le frena a una mano. Qué poco necesita. Madre mía. Abusón, Nicolates, jugando contra niños. Pues haciéndolo contra el 5 del equipo contrario, que normalmente atacan los bases aquí al 5. Y aún así... Están cambiando automático entre Hanga y Mirotic. Y mirada de Saras a los árbitros, reclamando faltas. Rocas al hierro. El rechace para Nicolates. Dirigiendo el ataque. 17 puntos ayer, 5 rebotes y 5 asistencias para Nicolates, pero con él en cancha su equipo. Menos 12. Pustoboy, hoy no le han sacado de florero como ayer. Tercer balón que le meten dentro a Arten Pustoboy. Mantiene la posesión, pero por segunda vez consecutiva no ha sabido finalizar. Pustoboy se agarra los pantalones de la frustración, sabiendo que son 4 puntos que eran suyos y que él no se puede permitir fallar si quiere ganar estos minutos de más. Calates buscando a Nico Mirotic. Ahí le encuentra en la esquina. Se levanta inmediatamente el Montenegrino. Volvió a llegar tarde y blando Polonara. El rebote ofensivo para Pustoboy. Completamente solo perdona ese lanzamiento triple. Nico Mirotic quiere correr. Martete desiste en Basconia. Pierre y Henry recibe el 2 contra 1. Saca para Tony Jaquiri. Ahí superioridad. 4 contra 3. ¡Uy, qué revalo! ¡Lalon de Jaquiri! ¡I'll see you, big man! Bueno, además es que le estamos viendo que Henry le está dando el balón muchas veces y está subiendo el balón y está calentando, ¿no? Ya se veía venir que iba a hacer el crossover. Vemos mucho esos traps del 5 con el 1. Otro robo, otro robo. Y otro, madre mía, ¿cómo está? Otra de Pierre y Henry. Colgándose sobradísimo de energía. 8 de los 10 puntos basconistas llevan la firma de Pierre y Henry. Bueno, todos sabemos que Basconia es el equipo que va al balón y roba, pero es que, ¿cómo no? Teniendo a este jugador que está encima y en línea de pase de sus bases y es súper agresivo. Un tipo al que se le da especialmente bien este parquet. Aquí consiguió su mejor partido la temporada pasada ganando al Real Madrid en Liga Endesa. Voló. Y aquí ganaron hace muy poquito el 6 de febrero al Real Madrid en Euroliga con otro partidazo suyo. La bola de Henry contra Calates. Se frena el tiro en 4 metros hasta el fondo de la red. Se está haciendo un brizuela. Pero es que es un jugador que tiene ese tiro de middle range media distancia y que luego penetra tan fácil que es muy difícil defenderle. Burtoboy atrapando la bola defendido por Henry. Con la peligrosa. Se quedó demasiado relajado. Y ahora la falta de Hanga jugándose la antideportiva. Que la irán a ver, seguro. Y ahora vemos sangre de Pustoboy detrás de la oreja y va a haber cambios. Sale Brandon Davis. Sí, aquí en esta jugada de Giedraitis no parece haber ningún contacto con Pustoboy, pero si tiene sangre es que algo ha pasado. Puede venir de antes, ¿no? Ha estado en varias... Sí, sí, un arañazo. Un arañazo, ¿no? Ahora mismo está sufriendo más por sus fallos que por la sangre o el golpe que ha recibido, ¿no? Es muy fastidiado cuando tienes tus oportunidades que no son tantas y no las aprovecho. Probablemente en este tramo de cinco minutos ha sido cuanto más balones ha tenido en su carrera con el Barça. Piotr y Henry. Se acompaña a Yekiri, se frena, vuelve a atacar a Anishalates. 10 de posesión todavía. Henry mirando al suelo, ahí, moviendo las trenzas. Y Giedraitis encerrado, la jugada se espesa, se complica, no queda tiempo. Henry se la tiene que tirar, sigue manejando con comodidad, saca un buen triple. Corto, rebote a Dan Hanga. Ahora la diferencia, ¿no? No era un uno contra uno, era un uno contra tres, por lo menos todos pendientes de él. Y tiene que tener cuidado, Piotr y Henry, de no sacar a sus compañeros del partido en ataque. Porque ha salido él a anotar y los demás están un poquito mirando. Y Tusko piensa exactamente igual que tú. Dice, vale, me va bien en el marcador, pero no quiero que los demás desaparezcan. Sí, de hecho, le lleva un poco con el brazo para explicar que tranquilo, no has hecho nada malo. Estás de lujo. Pero vamos a necesitar a los demás también metidos. Vamos a ver a Vizloja, porque es otro muy capaz de empezar a enchufarlas el solito. Madre mía, sigue el show de Corey Higgins en esta copa. 22 puntos con solo tres fallos en el tiro ayer frente a Unicaja de Málaga de Corey Higgins. Dragic, se apoya en Aquile Polonara, saca la zurda y es hierro y hierro. Rebote para Dan Hanga, a correr el húngaro del Barça. De espera, Rocas Guedraetis, balón para Brandon Davies, Duda se va hacia adelante. Paso, no, tres segundos. ¿Tres segundos? Pocas veces ves unos tres segundos en una situación de transición todavía. ¿Por qué está dudando tanto Brandon Davies en el tiro? Ese tiro es sentencia de muerte para él. ¿Qué ha hecho ayer? ¿Tres de doce? Claro. Vienes de aquel día, es el principio del ataque, es una transición. Este tiro recibe ahí después de hacer jugar un poquito, ir el balón al poste bajo, no se lo piensa. Pero está con las dudas. Las tiene, las tiene. Ya ha provocado la pérdida de balón del Barça. Ha entrado Kjuric y también ha entrado Leandro Bolvaro, que debuta en la Copa. Sí, por eso. Ya ha colocado, ha querido que se enfrentaran los dos argentinos. Ha puesto Yasikevicius, ex profeso a Leandro Bolvaro cuando ha entrado Luka Bildoz en cancha. Dragic para Giedraetis. Yusuf Afal. Para Sufis Davis. Yusuf contra Davies, sacando para Kile Polonara. Uy, que manejo de valor. Luego no pudo. Tiene que haberla pasado ahí a Yusuf Afal, creo. El demasiado rectificado. Están permitiendo esto para los árbitros. Esta jugada ha habido, ¿eh? Ya se ilusió. Racer o alto, una falta, es la segunda falta, que se va a pitar. Solo tres faltas pitadas, pero se han visto más en el parque, ¿no? Por ambos lados. Y Alex Peter da descanso a Polonara. Y mucho respeto a Amiratis. No sé si habéis visto la defensa de Dragic poniéndole la mano en la cara, ¿no? Como Lundgren-Dort. A Lebron James. Pero aquella acción con Lebron James salió bien porque estaba traidor esperando. Lo haces esto solo. Kulic, de tres. El primero del partido, el desidio del Barça, para ponerse arriba en el marcador nuevamente. Trece, doce en esta ocasión. Tres minutos para que se acabe el primer cuarto. Agota el bote Fala ahí, en un lugar muy comprometido. Da un pasito más, hombre. Los cinco se están haciendo cosas un poco diferentes hoy. Alex Peters, para Luka Bildoza. Duelo argentino, baila en tango, se frena el lanzamiento de Bildoza. Una mano, bien defendido la pelea. Fal, no es capaz de sacarla. Sí, sí, sí. La tiró. Hay mucha pillería en esta copa. Dependió de la de Rudy de ayer. Sí, señor. Dos cuarenta y cinco. Tiempo muerto para preparar este segundito y medio que le queda todavía a la posesión de T.D. Siste en Baskonia. ¿Qué no está apareciendo esta rango de partido, Valde Moro? Demasiado inusual, ¿no? Con muchísimo ritmo. Lo que hemos dicho es que hagamos un partido más defensivo. Y esa parte de 2005, cuando se han empezado a poner un poquito las defensas. Y este hombre es muy hielo, no pasa esa. Bien, ¿está? Bien, ¿está? El balón es aquí. Baila dos lados. Tenemos solo un segundo. Un segundo, tres. Un segundo, pero tiro. Juss. Ale. Roca, Zoran, you take the ball. Ok. Go here, use screen. Here, come back. Or here, or Roca. Come back, or screen, quickly shot. One second. But don't move in the screen. Ale, play here. Atención. And here, as well as you must go here. One second, only shot. Let's go, guys. Let's go. Let's go. Well, pues tratando de convencer a sus jugadores, Dusko Ivanovich, de que hay que elaborar, que hay que construir. Porque su equipo vive de cinco chispazos de Pierre y Henry y un slanon de Tony y Yekiri. ¿Verdad? No, no, cinco contra cinco. No han sido capaces de sacar nada. Y sabemos, ¿no? Que es una de las lagunas a veces de este equipo. Y Dusko lo está mirando porque sabe que este Barcelona no les va a dejar correr muy rápidamente. Ni van a tener la superioridad física que tuvieron contra el Juventud de Barona. 13-12. Empezaron muy alegres. Luego ha habido un frenazo en seco en la anotación de los dos equipos. Pero sobre todo en la DT de Sistema Asconia. Pero muchas imprecisiones también por el lado del Barcelona. Dos bandejas falladas por Pustoboy. Dos triples abiertísimos por Melo. Consiguieron sacar un buen tiro de Alex Peters. Y en la pelea por el rebote, Yusuf Afal permite que la posesión siga siendo basconista. Luka Bildoza se frena, busca el triple. Personal Afal. Personal del Senegalés. ¿Cómo estás viendo la temporada de FAL? Pues lo que deseaba para él a nivel personal. Además ha sido capaz de aguantar mentalmente al inicio donde casi no jugaba. Tocaban a Yekiri y Ily Mandiop. Y luego cuando salió su oportunidad, pues ha aprovechado al máximo. Está siendo determinante para su equipo. Pero ahí tienes el corazón partido, porque si juega él no juega Ily. Claro, claro. Pero ellos se siguen llevando igual de bien. Eso es lo que importa. Brandon David. ¡Oh, madre mía! Lo que intentaba Kyle Kirit, pero se le escapó la bola. Es un 4 para 2. La personal de Leandro Volmaro. Fernando el contragolpe. YGREDIT se desespera diciendo, pitarme una antideportiva, por favor. Sí, dice que son dos veces, pero las dos veces el defensor estaba delante y ha hecho, bueno, es el espíritu de la antideportiva que se pita, pero haciendo las cosas bien, entre comillas, ahí lo vemos, ¿no? Enfrente, yendo a por el balón. Barcelona que está haciendo muchísimo daño en el rebote ofensivo. Ahora no lo han culminado, pero llevan ya 11 rebotes, 5 de ellos en ataque, solo por 5 del... Pero no han sacado nada de ninguno de los 5. El primero de Mirotic, sí, y luego los 4 siguientes, nada. Las imprecisiones, lo que hemos dicho, las de Pustovoy, de Mirotic, de fuera. Creo que ha sido Ivanovic el que ha insistido en que él se jugaba el challenge para que revisaran esa acción. Correcto. Bueno, pues tenemos un poco la primera respuesta, ¿no? Sobre qué tipo de partido íbamos a tener a nivel de puntos. Ya lo estamos viendo. Catenacho. Catenacho total. Sí, fue un fogonazo, ¿no? Al principio de las ganas. El 12-8, y de repente, ¡boom! Al momento Mirotic y Henry. Sacarles ha sido quitar los puntos del partido. Siguen Carlos Cortés y Dani Yerrezuelo, buscando un plano. Falta personal. Sí, no hizo falta mucho, además, porque ve claramente que va hacia la pelota. No llega a la pelota, le da la mano. Le entra de frente, no es el último. Miras a la pelota. Tiene todas las coartadas posibles, Leandro Volmaro. Es un chaval, pero es listo ya. Argentino, lo de Pillo lo aprendió de muy pequeño. La bola para Fal, buen servicio, pero la baja donde no debe. Se la lleva Higgins. Kyrich, tocadísimo. Se da un golpe en la cara. Y ahora canastón de Corey Higgins. Se ha quedado tumbado. Se ha podido llevar la mano de Yusuf Afar en la cara. Esto duele. El golpazo en la frente de Kyle Kyrich. Ahí le ayuda a levantarse Brandon Davis. El pie. Le da con la espinilla. Claro, es que se lleva el golpe de Yusuf Afar. Madre mía, madre mía. Qué golpe. Mientras Kyrich bajaba a buscar el balón, subió la pierna de Yusuf Afar. Lo que me asustaba antes con cada golpe a la cabeza de Kyle Kyrich. Y uno ya se queda muy tranquilo que todo anda muy bien. Cuánto nos alegramos. Me ha gustado que tiene la cabeza muy dura. Eso sí, eso se lo dice su mujer cada día seguro y yo lo sé también. Henry ha vuelto a la cancha. Conviven Vildoza y Pierre Henry. Ahí está el argentino. Se frena. Qué defensón de Leandro Volmaro. Rebotazo de Kyrich que no rehúye la pelea. Ahí la tiene Volmaro. Marca la jugada. Espera que se muevan sus piezas. Kyrich buscando una esquinita. El que persigue Vildoza. Higgins contratada Sede Kerkis. Corey Higgins cambian constantemente los defensores basconistas. Brandon Davis con Herri se aparta. Aparece Yusuf Afal. La lanza por encima. No puede. Y el rechace para Sede Kerkis. Pierre Henry con la bola en ataque para Basconia. Pelota para Afal. La misma de antes. Hizo el traidor Kyrich y casi recupera nuevamente Vildoza. Las manos. Y el pasador. No sé si no están leyendo que la ayuda ya está allí. Ahí este skip pasa a la esquina contraria. Porque está viniendo a robar la pelota el defensor del pequeño. Y habrá cambio en Barcelona. Leo Vestermann saldrá a cancha. El hombre de los intangibles. Más 31 con él en cancha. Ya avisábamos que en los cuatro partidos que lleva en Liga Endesa con el Barça era el mejor de largo en el más menos. Pero lo de ayer fue ya tremendo. 43 puntos de diferencia entre cuando estaba él o cuando estaba Calates. Calates. Fíjate, Calates es quien se llevó una buena lesión para los chavales en casa. Calates números tremendos. Pero el equipo ganó gracias a los minutos donde Westermann estuvo en cancha. Ahí la lleva Vildoza al balón para Afal. Falta personal. No ha habido dos más uno. De milagro. Tendrá tiros libres. Josuf Afal. Está sufriendo la diferencia de altura Davis. Por un lado y por el otro en la pista. Ayer cuando hablamos de sus malas cifras tirando. Porque muchas veces estuvo atacando a cincos muy grandes. En Sosa que estaba ahí detrás y aguantaba. Ponía esos brazos largos y tenía que tirar por encima. Le costó mucho. Ya lo vimos también en la anterior en ataque para Davis. El balón no acaba de convertirse en jugada. Tendrá que sacar ahora desde la banda Pierro y Henry. Y por lo que se ha llevado una bronca de ellos. Yashikevicius pero haciendo un trabajo muy serio contra Luka Vildoza. Fal con Henry. Nueve de posesión. Cuarenta de primer cuarto. Henry quiere romperse. Frena ahí en el tiro libre. Error. Rebote que casi gana Alec Peter. Se le escapó cuando ya lo tenía en la yema de los dedos. Tiempo muerto de Saruna Yashikevicius. A falta de treinta y seis segundos para que se acabe este cuarto en los últimos cinco minutos. Tendrá que llevar pero punto. Con Kyle. Totalmente conrapsados. Y Kyle tried to play from the outside against Mustafa Fall and you Raúl. Come on. I know. But then what happened? Then Henry left and you would fall. Mustafa Fall. Cambio. Remix. Remix. Let's go motion four back. Here, Roland. I want here the man of Vildoza, not Henry handling the ball. Okay. Five. We want here Kyle. We want here another guard. One or two. Okay. You come in. If you can feed him, feed him. Start playing. Cross pick. On reverse. On the spin move. You seal. You seal. Okay. And the guy who's here, back pick for Brandon. Okay. Vildoza man is playing. There we go. Go, 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 go. Ahí estamos viendo todos vuestros mensajes. Ese es el muro de la afición. Esa es la manera que tenéis de estar presentes en esta Copa del Rey y que nosotros y todo el mundo sepa cómo la estáis viendo, cómo la estáis disfrutando y cómo la estáis comentando desde vuestra casa porque aquí os echamos muchísimo de menos. Juega el Barça. Leo Besterman, defendido por Luca Vildoza, buscando desesperadamente a Roland Smith. Aclarado para el letón. Ataca a Alec Peters. La ponen en el suelo, la ponen en el suelo. Llegan cuatro hombres a la ayuda, dobles. Repitan ahí a Roland Smith. Y ahora el tiempo muerto lo pide Dusko Ivanovic porque sabe que necesitan sumar para coger un mínimo de sensaciones en juego de equipo. Es que no han hecho ni una canasta, ¿no? Solo dos jugadores han anotado. 10 puntos de Henry y los dos de Yekiri. Ya hemos visto cómo han sido. Sí. Han sido chispazos de talento. Paso a Henry. Aki abre. Si juegan trap, Aki, ¿no? Y este chico, Luca, aquí para el pas. Atención, si juegan trap. Ok. En las últimas siete segundos. Screen for Aki. Play pick and roll, pick and pop. If they switch, looking for penetrating. Aki, go, move the ball. Inside, outside. Only one shot. Se acaba el tiempo muerto. Por cierto que... Taruna Yashikevic se ha tenido una buena noticia antes de empezar este partido porque Suzalguiris se ha clasificado para la final de la Copa Lituana. Jugará frente al Lietkaberis, que es el equipo que actúa como anfitrión en esta edición de la Copa de Lituania. Saben que este fin de semana aprovecha toda Europa para jugar sus copas. La bola que tiene Pierre-Ray Henry. Defendido por Nick Calates. Vuelve ese emparejamiento en el que abusó el jugador basconista del griego del Barça. Henry. Siete segundos. Henry con Oriola. Cinco, cuatro. Volverá a ser sin elaborar. Bueno, la suelta para Luca Bildoce. El movimiento para el lanzamiento que es de dos. Queda corto. Suena la bocina. Se acabó. El primer cuarto en el Wissing Center empieza con el freno de mano echado. Esta segunda semifinal. Primer alto en el... Abajo. A Kyle. Por arriba también destroza. La lioparda. Madre mía. Fíjate, es que lo largo que es el tío. Se le va el brazo y acabas enganchado. Cuando se dice lo de un elefante en una cacharrería. Pues eso es lo que ha hecho Yusuf Afal. Casi mandala al vestuario. Que el Kjuric y romper la red. Comenzó el segundo cuarto. Leo Besterman dirigiendo el ataque del Barça. La tiene Brandon Davis. Al que defiende Polonara. Otra cosa. Ahí, duelo de hiperactivos. Nueva ocasión. Llega el Spitters. Dos contra uno. Dos contra uno. Llega el tiempo. Tiene que tirar Henry. Ya lo hace de tres desde muy lejos hasta el fondo de la red. Otra más de Pierre Henry porque yo lo valgo. 15 de Henry. Impresionante. Impresionante. Trece de quince llevan la firma de Henry. Ahí va. Qué bueno. Qué pas para que reviente el aro Rambo Davis. Puede haberse quitado parte de la rabia del torneo que llega hasta el momento. Ahora atacando contra Polonara. Bueno, veremos contra quién al final le puede tocar. Pero desde luego no atacando contra Yusuf Afar o contra Yekiri. Puede ser un buen momento para él para arrancar el ataque. Y ha sacado un tirador Jedraitis para romper esta situación. Jedraitis que ayer hizo cuatro de cinco triples y se ha sentado Luka Vildoza. Y también ha metido a Yekiri, ¿no? No le ha gustado el trabajo de Polonara con Brandon Davis. Y ahora tiene al póker de ases junto. Por primera vez Polonara, Peter Jedraitis y Jerry Henry. El rebote que toca Peters. Lo rescata Kyle Keurich. La bola sigue viva. Corre Leo Besterman. El francés se frena. Lo ve claro. Vuelta a empezar. Por la derecha Besterman buscando a Brandon Davis. Juega finalmente con Keurich. Se la devuelve. Diez de posesión todavía. Besterman delante de Tony Yekiri. El lanzamiento triple del francés al hierro. ¡Madre mía! Cómo está yendo al rebote ofensivo Keurich. Es el segundo que coge muy arriba. Sí, sí, sí. Bueno, tercero. Había el casi mate. Uno en defensa por el estilo. Y este también. Keurich, que os invito a que lo busquéis por YouTube, fue ganador un año en la universidad. El mejor mate de todo el año. Sí, sí, sí. Con sus cardinales de Louisville. Tiene muelles. ¿Qué reclaman, Lucio? Bien. La pelota de Henry. Para Yekiri. El corte de Pierre y Henry por encima de Roland Smith. Falla. Sigue elaborando poco o nada. Este desiste en Baskonia. Bolmaro, Bolmaro hacia adentro. ¡Madre mía! ¡Qué ganastón! Desbordó a Henry. Luego en el cuerpo a cuerpo le ganó la pelea a Tony Yekiri. Leán. 21-15. Leandro Bolmaro. Pierre y Henry. Ahí está aquí Edraitis. Abre para Tony Yekiri. Se va hacia adentro. Polonara. Dificiliza. El rebote. Otra vez. Se lo intenta arrancar de las manos. Henry. Al suelo, Keurich. Se queda Keurich diciendo. ¡Madre mía! ¿Qué pasa hoy? Los golpes que me estoy llevando. Claro, oye, que me han operado de la cabeza. Que os quede claro. Dejar de pegarme en el mismo sitio todos. Querían chequear que todo está bien para que él se quede tranquilo. Pero no hace falta tanto amor, ¿no? Que le está dando un infarto a sus padres y a su mujer, hombre. Desde luego. Y se ha sentado Lovesterman, Brandon Davis. Y ha salido Calaces y Abrines. What's up, Terrane? Keurich. Contra Yekiri. No consigue desbordarle. Toma distancia para atacarle. Ahora tiemblan las articulaciones de Tony Yekiri. El lanzamiento de Calciuris. Largo. Rebote. Kiedraicis. Se la pone en las manos de Pierre Rey Henry. 13 de Henry. Dos. El resto de Baskonia. Marca la jugada. Y otra vez. Balón en las manos de... Ahora sí que la suelta. Para Yekiri. Aparece. Aquí le polonara. Tarde en llegar Oriola. Henry. Todo espesísimo. Último segundo. Se la tiene que jugar. Este Bask lanzamiento. Corto. Rebote. Qué bien lo ganó en dos tiempos. Ahí Tony Yekiri. Bola extra para Tedesiste en Baskonia. El nigeriano se apoya en rocas. Diedreitis. Henry. Está Polonara con Keurich. Prefiere intentarlo individual. Otra vez. Otro error. Rebote. Polonara. Y anota con la zurder italiano. Qué manera de sufrir para sumar. Sí, sí. No hay ningún tipo de espacio en el ataque de Baskonia que le cuesta a Dios y ayuda. Hay mucha gente estática, ¿no? Sí. Esperando la inspiración de Keurich. Y fíjate que tienen, obviamente, grandes tiradores en cancha para abrir la pista y que pueda penetrar Henry. Madre mía. Eso que están oyendo es para Roland Smith, dedicado a Roland Smith. Yo creo que con público se escucha igual, ¿eh? Sí, sí. Ese grito, sí. Igual que un tiempo muerto de antes de Vidal Retta. Con público se hubiera escuchado igual también. Lleva 12 tiros Henry. Se ha bajado un ritmo. No, pero sí que es verdad que ha habido algunas que sí que ha pecado, pero es que no hay movimiento de los otros jugadores. Y en cuanto tienen el balón, al estar tan estáticos, se la tienen que devolver al base para que genere. Entonces, tienen que recuperar el ritmo en su ataque. Y el Barcelona defendiendo fue muy bien. Porque su media de Henry en liga está por debajo de los ocho tiros por partido. Mira, nos va a acabar en 20. Se sienta Pierre Henry. Vuelve Luca Vildoza. Poquísimos puntos para todo el talento ofensivo que tenemos en cancha. La verdad que sorprendente lo he visto hasta ahora. Desde ayer Polonara 19, Henry 16, Guedretes 19, Peters 17. En el Barça Higgins 22, Carates 17, Mirotic 16. Y hoy 21-17 en el marcador. Polonara la pone en el suelo, completamente solo. Sigue pintando, Abrines aguanta y la tiene Luca Vildoza. Acelera el argentino, el tiro a tabla. No entra, no toca ni el aro. Otro rebote más para Kyle Curic, que se está hinchando. Carates pone el centro, abre para Alex Abrines. Y Lovendo no falla. Cuatro de cuatro. Sigue el recetal de Lovendo. Siete de ventaja para el Barça, que con poco brillo, pero va haciendo aumentar cada vez más la diferencia entre los dos equipos. Qué bien, ahora progresó Alex Peters colándose en la defensa azulgrana. Cuarto jugador de Baskonia, que anota. Y ahora el enfado es de Ivanovic. Y otro cambio, el resto de Manacancho. Y vuelve Henry, está cabreadísimo Luca Vildoza y se va a ir Vildoza. Henry está esperando que le mire. Otro arañazo, madre mía. Qué manera, qué corte tiene ahí en el pómulo. Buen corte, ¿eh? Un corte de boxeo. Un corte que va a ser complicado cerrar esa hemorragia, ¿eh? Yo lo he visto ya, al vestuario. Ahí toca puntos. Hace falta un Katman de boxeo. Alex Abrines. Qué bien, pero Oriola ahí recibiendo. Pero no puede dejarla dentro del aro. ¡Oh! Váyase usted de aquí, señor Smith. Qué gorro de Tony Yekiri. El Letón ya se relamía con la canasta, pero no. Henry. ¿Qué está, tío? Está el ataque. Yedraitis hace como que va, pero tampoco va. La tiene en la esquina. Roca y Yedraitis delante de Oriola. Agotó el bote. Llega Yekiri. Solo Pierri y Henry encontraron una buenísima posición de tiro. Pero error. Rebote ofensivo de Aquiles Polonara. Qué pinta con lanzar, Yekiri. ¿Qué pasa? Todo lo que le falta de acierto al Basconia lo está supliendo, como siempre, con trabajo. Estos rebotes. Pero ni con esto están logrando anotar. Pero sí que les está permitiendo agarrarse al partido. Estos están vivos. Y mantenerse ahí. Entre esto y su propia defensa. No dejando al Barça que tampoco se escape. Este tapón. Sale de la nada. Qué muelle de Yekiri. Y el cansancio se nota en Pierre Ríaz Henry, que en el primer cuarto ha hecho cinco de siete en tiros, pero en el segundo cuarto uno de cinco. La tiene Aquiles Polonara. Ahí siguen trabajando para cerrar la hemorragia que hay en el pómulo derecho de Nicolátes. Peters. Que no tienen nada de espacio. Se acaba, se acaba. Se la tiene que jugar ahí en ocho metros. Aquiles Polonara no toca ni el aro. Está siendo, no he visto en esta temporada, un ataque tan, perdón la palabra, desastroso del Basconia como el que está haciendo en estos minutos. Diría más lejos, diría que los dos equipos no les he visto una mitad en esta temporada tan mala a nivel ofensivo de lo que estamos viendo hoy. Vamos a pensar que lo guardan todo para la segunda parte, para nuestro disfrute, el de la gente en casa. Lo peor es complicado. El margen de mejora no puede ser mayor. Por lo menos en Barcelona tiene movimiento. Falta. Corey Higgins aguantando. Se abre Brandon Davis, va hacia adentro, le frena a Yekiri y le fue echando hasta que cometió pasos Brandon Davis. Aquí le Polonara, preparado para poner la bola en movimiento. El Barça ha anotado todo el mundo, casi nadie, dos canastas. Todo lo contrario que la carta de tiro que presenta este desiste en Basconia. Henry se va de Besterman, ataca Brandon Davis, se frena, que bien lo hizo. Gran canasta de Pierre B. Henry, la segunda que anota en este segundo cuarto. Se coloca a tiro, de repente te desiste en Basconia. Falta de tres minutos para irnos al vestuario. La tiene Corey Higgins, el bloqueo de Mirotic. Ataca Higgins, que bien lo hizo, la deja mal, pero habrá dos tiros libres para el MVP del Barça hasta el momento en esta copa. Ahí, tiempo muerto. A falta de dos cincuenta y cinco, necesitan pensar, necesitan mejorar mucho. Gana el Barça por tres, veinticuatro a veintiuno. Estrena un nuevo camino. Estrena una nueva forma de ver el mundo. Estrena nuevas emociones. Pero sobre todo, estrena ilusión. Llega en los 10 días Kia del 11 al 22 de febrero a toda la gama Kia. Kia, movimiento que inspira. Kia, descubre lo que te inspira. Saber que pase lo que pase, tienes la conexión más fiable y con velocidad de hasta un giga. La mayor cobertura 5G de España. Datos que nunca se acaban. El mejor deporte y entretenimiento para todos. Pase lo que pase, tienes lo mejor para tu tranquilidad. Movistar, mejor. Me da la sensación de que está todo tan mal en Baskonia que ya no se enfada porque sabe que lo puede romper. Entonces, decide estar calmado, Dusko. Además, Dusko suele saltar con grandes errores en defensa. Sí. El tema en ataque seguramente se ve. Mira, mira, mira. ¡Bum! Pómulo al carajo. Pues en cicatrices. Eso tiene puntitos ahí. Es un punto muy doloroso. Tengo un corte ahí en el mismo punto que te tienen. Que cuando te meten, ¡buah! No come. Pues ahí sale a jugar con esa protección que le han colocado a Nicolás. Mientras tanto, Corey Higgins anotando los dos tiros libres de los que disponía. 26 a 21. Pierre B. Henry. Frenado por Brandon Davis. Se va hacia la izquierda. Acelera Polonar. Ahora se ofrece Rocas Giedraitis. Sigue Henry. Giedraitis contra Brines. Jaquiri. Ahí va, Toñi Jaquiri. Brandon Davis le mete la manita. No sé si es consciente del tiempo. Pues yo creo que no. Por el balón que ha soltado a Polonara, creo que no sabía lo que quedaba. La tocavildoza, pero se la queda finalmente Corey Higgins. Pedía a Dusko que arrastraran más en las jugadas de bloqueo directo. No lo ha hecho Henry. Mismo resultado que antes. Brandon Davis. Alex Abrines se frena. Juega para Nico Mirotic. Buena posición de tiro. Hasta el fondo. Bingo para Nicola Mirotic. Máxima a favor del Barça. Ocho puntos arriba. 29-21. Mildoza. Qué bien leyó la defensa. Vio el pasillo y dijo si alguien llega que me pare. Pero no llegó nadie. 29-23. Galates. Salve Mirotic. Vuelve a recibir el lanzamiento de Mirotic. Empieza el show del supercrack del Barça. Nikon Mirotic. Otro triple. Tenía siendo la sensación que el partido pendía del acierto del Barcelona. Que sí estaban teniendo los tiros adecuados, pero no metiendo. Qué buena pelota, ahora sí, de Vildoza. Primera jugada bien trenzada de Baskoni en el minuto 18 de partido. No es casualidad. Se sacó la pelota de las manos de Henry hacia Vildoza. Un bloqueo directo lateral. Una bandeja. Baloncesto simple. Pero efectivo. Y ahora, la defensa es lo que ha cabreado a Ivanovic. Tienes toda la razón. Se le escuchan los gritos desde aquí. Oriola, the same thing. Vildoza, you are going there somewhere with a five position player. Shadow the ball. There has not been any pick and roll with a four position player. Niko receives the ball from the double. Corey plays double. Nick here. Alex here. Niko receives the ball. Corey, but this must be fast and without offensive foul. You go and when the ball is flying back, you come into the pick, Brandon. So Corey plays two sides. Alex, hammer. Un, dos, tres. You pass the ball and you act like you're doing nothing. Baskoni ha mejorando bastante su porcentaje en los tiros de dos, pero sigue fatal en el triple. Uno de nueve. Sí, sí, sí. Y fíjate la diferencia también que está sufriendo en el rebote. Diez rebotes más tiene el Barcelona. Mirotic, delante de Tadas, de Kerkis, Corey Higgins. Le aprieta Luca Vildoza en defensa, casi le roba la cartera, pero recupera Nick Galates. La bola sigue viva. Y es del Barça, Galates, balón abierto para Corey Higgins. El lanzamiento por encima de Henry. Tercer triple consecutivo del Barça. La clave no encontrar los triples para los tiradores adecuados. Está fallando el Baskoni ha porque cuatro triples han sido de Polonara, cero de cuatro, uno de tres de Henry. No están sacando tiros para Peters, para Jadratis. Pero es que hay que ver los triples de Polonara que estaban en un muy buen porcentaje. Tirando el balón para atrás, a falta de un minuto, lejanísimo. Paso, exactamente. O sea, tiros malos, no para sus mejores triplistas. Pero gran trabajo, lógicamente, por parte del Barcelona, ¿no? Secando a Jadratis y Peters sobre la línea de tres. Y Baskoni intercambiando tiros de dos por triples del Barça. Así no le sale la cuenta y sigue creciendo la máxima para los hombres de Jasikiewicz que mandan por diez. Vierve y Henry. Dragic. El esloveno busca a Akile Polonara. Ahí la tiene el italiano. Progresa, se mete en la zona, saca la falta personal. Dos tiros libres para Akile Polonara otra vez jugando al límite de la posesión. La personal ha sido de Nicolates. Va a jugar Akile Polonara. Polonara que fue. El mejor de Baskoni en la victoria por 82 a 71. Liga Andesa con 16 puntos, 8 rebotes y 4 asistencias. En la derrota en la Liga también fue el mejor. Con 14 puntos, 6 rebotes y 3 asistencias. Cori Higgins. Cori Higgins. Cambio por la espalda. El choque con Polonara es solo la tercera falta personal de Baskonia. Aún puede cometer otra sin penalización. El contacto le pone el antebrazo por delante del jugador italiano. Mirotic. Cori Higgins. Acelera. Cori Higgins se para en el triple. Busca, busca. Bien encerrado ahí por Zorandrákis. Vaya triple que se juega Karate desde su casa. Otro rebote. Un rebote de Roland Smith. Madre mía. Le ha habido un poquito de todo. Le dan el balón al Barça. Todavía con 7 segundos por jugar. No le ha salido nada. Sí, además ha tenido un par de estas acciones ahí debajo del arro. No se acaba de equilibrar. Vuelve a saltar aquí. Se podía haber llevado algo, ¿no? Si no pita falta es tapón con el codo de Polonara. Es lo que tiene que reflejar la estadística. Ahí está con el balón. Cori Higgins abriendo a Karate. Es que bien lo hacen. Totalmente solo el mejor tirador de la liga andesa. Bingo. Para Adam Hanga. Sobre la bocina del final de este primer tiempo. Acaba el Barça con cuatro triples consecutivos. Once puntos de ventaja. Y al final ha acabado en unos lustrosos 38 puntos. Para lo lento que iba sumando el equipo de Sarunayas y Kevichus. Y ahora tenemos al máximo reboteador del partido. Siete rebotes. Kyle Kiuris. Lucio Angulo, todo tuyo. En su vida. Bueno, Kyle. Lo primero que tal estás de ese golpe recibido. Bueno, estoy bien. Tengo una protección y nada. Ya está. Y bueno, decía Tav siete rebotes. Y con el flow, pim, pam, pinta abajo el tirito. Tengo ganas de ver Pau Gasol jugar al baloncesto otra vez. Claro que sí. Esperamos todos. ¿Qué recuerdos tengo yo de Pau Gasol de la copa? Sí, ¿verdad? El primer Pau Gasol. Madre mía. Leñero Lucio. Se nos hizo de noche. Tienes la oportunidad de pedir disculpas que está escuchando. No, no por eso, sino porque nos pasó por encima. Claro. Igual Pau está buscando sparring partners y un leñero como Lucio Angulo le puede venir bien. Comenzó la segunda parte. 3-8, 2-7. Luka Bildoza, Henrico partiendo. Puesto de base de salida. Ataca Henrico contra Pustoboy. El palmeo de Falmaro y al final gana el rebote Arten Pustoboy. Sube Nicolates. Calates protege la bola. Se apoya en Adán Hanga que acelera. Buscan el bloqueo para Corey Higgins. Se queda solo ahí en cabecera Canastón Corey Higgins. Esta es una entradita para él. Este tiro de media distancia que nos recordó el documental de su padrino. Claramente lo ha heredado él. Sí, sí, señor. Yedraitis para Luka Bildoza. Bildoza con Fal. Al final se la jugó el argentino. Cierra el rebote, Hanga. Empujón. Fíjate, los dos primeros ataques, los dos bases que están a la vez en la cancha, se supone para que haya más creación de juego general, acaban tirando ambos. En esta ocasión me pareció que quizás había la oportunidad de una Leu para hacia Fal. Los demás mirando, penetrar el base. No se soluciona todavía el problema. Y ahora despiste defensivo. Y ahora no se le escapa. La revienta Artem Pustovoy, al que le ha vuelto a dar confianza en este tercer cuarto. Yashikevichus y lo aprovecha el ucraniano. 42 a 27. Sigue alejándose cada vez más el Barça de Baskonia. Fal con la pelota. Para Pierre-Rey Henry. Es que mira los segundos que quedan. Es muy difícil. Henry contra Calates. Otra vez un tiro bien defendido, punteado. El rebote lo cierra Nico Mirotic. Quiere correr también el Barça. Lo consigue. Calates para Mirotic. Canastón de Nico Mirotic. Pues comienza peor de como acabó. Te desiste en Baskonia y el Barça infinitamente mejor. Porque encima pudiendo correr al contragolpe. Es que ahora no está metiendo Henry y el Barcelona está metiendo las que falló en la primera parte. Solo Pierre-Rey Henry. Error de la defensa del Barça. Lo aprovecha Pierre-Rey Henry para poner los primeros puntos en el casillero vasconista en este segundo tiempo. 30-44. Calates. La quería Mirotic. No puede recibirse. Revuelve y ahora sí que la tiene. Mirotic defendido por Akile Polonara. 8 de posesión. Mirotic se le escapa la bola. Recupera Giedraitis. Quiere correr por donde no hay hueco. Aguanta Hanga. Aguanta Hanga. El último en tocar fue Hanga. Lo intentó ahí de cuerpo a cuerpo. Pero tiene ahí a otro jugador potentísimo. Entra Pites. Vamos a ver a cambio de quién. De Akile Polonara. Aquí vemos entre los dos brazos de Polonara y Yusuf Afal como es capaz de acabar. No, no. Era Giedraitis en la ayuda. Y Yusuf Afal aún así la mete de Nico Mirotic. Vildoza encerrado en la esquina porque Ori Higgins sale por ahí. Vuelve a acelerar. Abre para Alex Peters. No puede coger el panón a la primera. Giedraitis. Tres tiros. Tres, más uno. Bingo. Para Rokas Giedraitis. Llevaba tiempo intentando. Uf, uf, uf. ¿Se da cabreo? Bueno, pues estas jugadas son muy capaces de invertir tendencias. Y este cabreo es porque son las cosas que lleva diciendo muchas veces a su equipo, ¿no? Cuando suben y están más de 10 puntos arriba no pueden tener despistes en vez de matar. Al contrario, pues lo que hace un equipo campeón. 7-0 en dos fogonazos de Baskonia y que ya ha metido el doble de triples que en la primera parte. Calates para Mirotic. Se quita Henry, va avanzando. Llega Afal. Otro balón que recupera la defensa de Baskonia. Henry para Peters. Otro que vuela. Corto. La toca Mirotic. Se la quita el Barça. Está bien tirado. Dusko aplaude. Sí, sí, le gusta lo que ha visto. Una muy buena defensa, acaba robando, correr. Un spot up desde la línea de tres de uno de sus mejores triplistas. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla de Corrigirin! ¿Qué haces contra esto? Cuando parece que estás mejorando, coge este genial jugador y te mete esa canasta para volverte a 12 puntos. Solo puedes tragar saliva. Nada más. Fal. Jugando con Giedright y se va hacia adentro. Recibe otra vez la falta. Es otro tipo, Rocas Giedright y se en la segunda parte. Sí, sí, está desde luego. Bueno, tenía un triple intentado en la primera parte. Le hemos visto muy activo en defensa, en ataque. Y ojo. Ili. Un cambio. Un cambio. Primeros minutos de Limandi Open el partido. Buen cambio, un jugador que va a meter muchísima energía en el equipo defensivamente, siempre en los equipos, un jugador incómodo. En esta última, además, ¿no? Error de Yusuf Afal, después de esta acción de bloqueo directo, salió demasiado, dejó la ventana abierta para el split de Higgins. Algo muy conocido de él y que estoy seguro que les han comentado en el scouting. No hay nada que mosquee más a un entrenador que decirte, este jugador va a intentar colarse aquí y te lo va a hacer. Ahí está, con el balón. Calates para Higgins. Higgins rompe por la izquierda, vía libre. Vaya mano, vaya mano. Tiene pegamento, Pierre Rey Henry. No, la defensa pasconista es otra. También ha recuperado tres balones consecutivos. Luka Bildoza, hacia la derecha, por la espalda, se la da Elimandi Op, que no quiere lanzar de tres. Se la devuelve al argentino. Se mueve Henry, se la juega. Es de dos, rebote Higgins. Henry estaba por allí cerca, no para luchar por el rebote, sino para cuando aterrizara Higgins intentar quitársela. Calates con Hanga. Nico Mirotic. Aquí tiene ventaja Nico. Metió la mano Peters, tendrá tiros libres Nico Mirotic. Peters, un gran triplista, pero algo pequeño en este puesto de cuatro contra jugadores como Mirotic, que tienen no solo tamaño, sino clase. Parecido a lo de Beck. Pues esperemos que sea el lado contrario. Toma hoy, no costillas. Es la cadera. La cadera de Diop. Ahí en el hígado. Ya se levanta. Ahí es donde los goceadores golpean para dejar KO a sus rivales. Si le ha caído justo el golpe ahí, le está costando respirar una barbaridad a Nico Mirotic ahora mismo. Y ahora a meter dos tiros libres. Sigue tocándose la parte derecha del costado, Nico Mirotic, que está en doce puntos. Y ahí iguala con trece la cuenta de Corey Higgins. Aprovechando para dar instrucciones y regañar Sarunayas y Kevichus a Arzen Pustovoy. Metió los dos. Descanso para él. Entra Roland Schmitz. El Barcelona ya está en un 50% en global a nivel de tiro, que refleja la sensación que hemos tenido desde los últimos minutos del periodo anterior hasta todo esto. El primer cuarto lo acabó con un 7 de 19. Sí, sí, aquello era un drama. Era un drama. Y Liman Diop ahora no perdona. El triple del capitán de Baskonia no entra. El rebote saltó antes de tiempo Alex Peters porque el balón fue caprichosamente votando por la parte superior del tablero. Balón, Barça. Pues a Doler le duele una barbaridad. Está tapándose ahí con la toalla. Nico Mirotic. Galates. Bueno, pues el parte de guerra es tremendo. Es largo ya para el Barça y eso que queda un cuarto y medio. La quiere Pustovoy. Ahí la tiene, Letón. Para tratar ahí de obligar a trabajar en defensa a Alex Peters. Se le queda corto por muy poquito. Vaya rebotazo de Brandon Davis. Galates se queda solo. Al hierro. Rebote Galates. Pásico de Galates. Otro rebote ofensivo. Dos más para el Barça en esta jugada. Se mete en un lío. Consigue sacar para Brandon Davis. Se aterriza. Levanta la bola con demasiada comodidad. Todos rebotes ofensivos al final es la falta de actividad de Baskoña. Han atacado el rebote y no ha habido ningún bloqueo ni nada. Les han metido debajo de su propia canasta y así el exterior ha sido capaz de coger este rebote largo que suele ser de los pequeños. Completamente solo Alex Peters. Perdona. Uno de los mejores tiradores de Europa, Kyle Curich. Qué bien aprovechó el bote para saltar. Tremendamente listo. Un dado dos. Vale la canasta. Sí, creo que tocaron el aro. Sí, sí, es que el pase fue demasiado largo y fue muy listo Kyle Curich de, ahí lo vemos, de leerlo y decir, bueno, pues la cojo directamente para subir. Se golpea a Ili en el tablero, ¿no? Sí. Le faltó machacarla directamente. Esto habría sido de concurso ya. Sí, ya de concurso. Todo tirado desde ahí. 17 arriba otra vez el Barça. A falta de 4'40 para llegar al último cuarto. Luka Bildoza. Yekiri. Buscan bloqueos para que se libere Rocas Giedraitis. No hay manera. Aquí le polonara con Smith. Ahora sí la tiene Giedraitis, pero Corey Giedraitis ya está pegadito a él. Se le mete debajo de la camiseta, se la bota en el pie. Polonara, 3 de posesión, 2. Se la tiene que jugar Yekiri desde ahí. Anota Toñe Yekiri. El tirito. Toñe. 6 puntitos para él. Va sobreviviendo como puede. Te desiste en Baskonia. Falta. Falta muy baratita ahí de Luka Bildoza que quiso robar demasiado pronto esa bola. Corey Higgins. Saldraba Olmaro con 3 faltas personales. Oriola también con esas 3. Se van animando otros jugadores en ataque por parte del Baskonia. Es la noticia buena. La mala es que han tardado tanto en hacerlo que el Barzón allá estaba volando en ataque. Y ahora van a tener que remar muchísimo para tener oportunidad. Ay, ya van y calates. Para Kareton, para Kürich. Kürich, el lanzamiento muy cómodo, demasiado cómodo. Así no puede permitir Baskonia que tiren los hombres del Barça. Y especialmente este, saliendo de su jugador, de su jugada fetiche, sin ninguna mano delante. Esto es una bandeja para él. De hecho, discutían Yedraitis y Yekiris, ¿no? Por la falta de ayuda de Yekiris. A ver, ayer no han sido los dos. Yekiris mejor tenía que haberle echado un poco más lejos, pero Yedraitis tenía que ir muchísimo más pegado con él a la hora de hacer el rizo. Aquí en esta salida, va a estar este pasito delante, extender el brazo para amenazar el pase. Pero si Yedraitis se va antes, ¿qué hacen? Sí, la puerta atrás. Se la pasan a su hombre y la machacan. Luego hay otra ayuda. No, 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 no. Dejad de siempre esperar la ayuda del pivot, a ver si se ponen a defender un poco los exteriores. Bildoza se queda corto, gana el rebote. Nicolates. Sigue habiendo un tapón. En el aro que defiende el Barça. Galates buscando a Kyle Kjuric. Recibe, pero con dos tíos encima. Vuelta a empezar. Madre mía, qué bloqueo de Oriola sobre Dragic. Galates abre para Leo Westerman. Tiene que lanzar, tiene que lanzar. Lo hace el francés, se le queda muy corto. Rebote Pierre-Rey Henry. Quiere correr Henry, echa la bola hacia adelante. Sigue progresando, abre para Dragic. Que perdona. Ahora Oriola es el que quiere correr. Casi roba, pierde Henry, hace falta. Hay días que no va casi nada. Los porcentajes son... La naturaleza de los fallos, ¿no? O sea, lo que han fallado en este caso, todo un Dragic. No lo falla casi nunca. Pero mira, están en 40% en tiros de dos, 20 en tiros de tres y 14 rebotes. Siete ofensivos, siete y tres asistencias. Cuatro asistencias, perdón. Totalmente anulados por el Barcelona en este día. Por lo menos solo han perdido tres balones. Guay, un borro de Toñi Yekiri. Le puso la pegatina de dirección prohibida a Roland Smith, que se han comido ya dos de Yekiri. Henry con Dragic. Yekiri recibe. Pegadito a él está el capitán del Barça, Pierre Oriola. Yekiri a Juan. Aparece Yekiri al rescate, en ataque y en defensa. Sacando músculo ahí frente a su banquillo. Desde la transición se la estaba pidiendo a Genovic. Hombre, después de poner una chapa así, lo suyo es que te den la pelota y encima la mete. Ahora, crecidísimo. El tiempo muerto a falta de 2'34. Recordad cómo empezó la temporada, Toni Yekiri, siendo uno de los hombres referencia en ataque. ¿Qué desiste en Baskonia? Capacidad de serlo, la tiene. Pero necesitan encontrarle y buscarle a sus compañeros, como le está haciendo ahora el responsable de los últimos 4 puntos de Baskonia. Alex. High stagger. Excuse the ball. UCLA Brandon for Leo. Ok, at this point, Kyle, you are here. Don't let them push you up. Offline. And, and, uh, we go like this. Alex, you cut, and we don't go back pick. We, we go stagger for you. Ok, so, Leo, Kyle, Roland, stagger. Brandon, somewhere here, clean them up. Ok, if not, we go double drag, uh, with, uh, Leo. Ok, at this point, we will have, uh, uh, Leo, Kyle, double drag with the five men. Leo, try to get inside. Brandon, you dive. And here, Alex and Roland, exchange. Roland, take many dribbles. We go down, we go down, we go down. We go down, we go down, we go down, we go down. We go down, we go down. 21 rebotes más lleva el Barça que Baskonia. 37 a 16. Ese dato no lo puede soportar ningún equipo. Nadie, ningún equipo. Y luego añádele los porcentajes. No sé si estaréis de acuerdo, pero también el estado de tensión, ¿no? Hay que dar las gracias a Unicaja o el Barcelona tendría que dárselas porque le llevó a un partido tan, tan exigente. Bueno, entre comillas, porque le llevó a un partido muy exigente y esa tensión la han traído a este partido, ¿no? Quizá Baskonia tuvo un paso más cómodo en esa vista de juventud. Sí, pero sí que es verdad que el primer partido muchas veces te marca en libre. Muchísimo, muchísimo. Si te libras. Exacto. Por eso digo, en el caso del Barça igual fue demasiado cercano el aviso, ¿no? Y la bala le pasó demasiado cerca. No es buscado, pero ha prendido. ¡Chao! Cae el Kjuric. ¡Bingo! Para Kjuric. ¡Qué partidazo está haciendo Kjuric! Recupera el Barça los 17 de ventaja. 10 puntos, 7 rebotes para Kjuric. Polonara. Luka Bildoza, últimos dos minutos del tercer cuarto. Bildoza contra Kjuric. Se mueven todos, pero nadie se libera para recibir. Continúa Luka Bildoza, se juega el triple y hasta el fondo. Algunas tenían que entrarle, ¿no? Bueno, buen bloqueo. Brandon Davis demasiado atrás, aún para la defensa de Vlad. Se aprovecha. Abrines para Kjuric. Triple larguísimo, un tanto forzado. Polonara se queda con el rebote. Pierri Henry tiene minuto y medio para tratar de arreglar un poquito el marcador. Ha soltado a Yekidi ahí, que no se lo esperaba para nada. Aún así se revuelve el nigeriano y vuelve a sumar. Se pone a 12 con este parcial de 5 a 0. Y la sensación de que el Barça no rompe el partido y en cualquier momento Vasconia puede entrar ahí. Porque han entrado otros jugadores en ataque a la hora de anotar. Los dos jugadores juegan este piso para los jugadores, chicos. Necesitamos el contacto antes de ir, contacto con él. Y el piso puede ayudar. Si este hombre, por ejemplo, Kjuric, va aquí. Tres chicos, juegan un poco cerca. Porque cuando tiene el球, se ha roto. Se ha roto. Si, pero yo estoy mirando el球, así que tienes que dejarme saber si viene de mi lado. No, yo lo tengo. Lo tengo. Ok. Te llevo Kjuric, te llevo Gavrines. La protección Gavrines de este lado y la curva. Para el switch. Tres, flex. Tres, flex. Y miras que este pas aquí, pero un buen escenario. Para el pas de este lado. Y después de este movimiento, uno de los otros jugadores. Para el partido. If no, stay in the screen, green, corner, corner, stay in the screen for the shot. Go, let's go, let's go, let's go. Leo Besterman, buscando a Roland Smith, mete la mano, Pierre Henry, la falta personal de Henry, es su tercera falta. Y en la línea Leo Besterman. Leo Besterman, suma el primero, Leo Besterman, que es su primer punto del partido. Metió los dos, Pierre Henry, sale rápido, Pierre Henry, el slalom yéndose de todos, ataque, se ha vuelto loco Henry. Cuarta falta personal, además. Parece que ha estado un tiempo sin la pelota en la mano y anotando, y un poco le ha entrado un poquito de ansia, atacando uno contra cinco, literal. Al banquillo, Pierre Henry, Leo Besterman, contra Dragic. Casi pisa la línea lateral. De la presión de Dragic. Roland Smith para Brandon Davis, en lanzamiento de Brandon Davis, no entra, Smith en el rebote ofensivo, lo gana aquí, le polonara. Y lo protege ahí con autoridad, ante la presión de Alex Sabrines. Luca Vildoza, mete la mano Davis, recupera Roland Smith, pero todo esto viene por la defensa de Brandon Davis. Besterman para Kjuric, en la esquina sola, Alex Sabrines, vuela a Lovetno. Lovetno, 5 de 5 en la copa para Lovetno. Esquina, en esquina, en esquina, sin fallar. Yo creo que todos los triples han sido desde la esquina. Decidir, ejecutar. ¡Qué barbaridad! ¡Qué manera de tirar Alex Sabrines! Fíjate que pensé que podía haber fintado, ¿no? Porque se veía el defensor que ya volaba hacia él, pero ya le daba igual. Esto recuerda su exhibición en la Supercopa. Protestando Ivanovic, se lleva aviso de técnica. Y ahí sigue... Tensando la cuerda Dusko Ivanovic con el trío arbitral. Aquí hay tiros libres para Tony Yekiri. Que sigue sumando. Y así que he dicho, se llama a Milotic y a Higgins. El hombre del tercer cuarto para Vasconia. Ocho puntos, de momento sin fallo. Nueve puntos para él en este cuarto. 62 a 47. Juega la pelota, Corey Higgins. Ahí está Higgins contra Yekiri. Trata de avanzar por encima de Yekiri. Y vuelve a notar como Pedro por su casa. Sobre la bocina de final de posesión. Ha remado Vasconia. Ha intentado acercarse en el marcador. Lo ha conseguido un poco, pero el Barça consigue llegar al último asalto. Con la máxima diferencia que ha tenido este partido. 17 puntos de ventaja para el Barça. Que manda por 64 a 47. Que empiece el último asalto de esta segunda semifinal. Último asalto en el que el Barça entra con muchísima ventaja. 17 arriba. Ganando por 64 a 47. Va a poner la bola en movimiento Kyle Kjuric. Pues seguro que no se la está perdiendo José Manuel Calderón. Lo que no sé por qué lo sabe ese tuitero. Y está este con él ahí en Nueva York. Igual lo está viendo con él. Pues que nos mande la foto. Que confirme ahí la información. Nada de fake news, por favor. Claro, claro. Pues ya último cuarto, Amaya. ¿Qué tiene que cambiar para que el Vasconia pueda intentar volver a meterse en el partido? Todo. Absolutamente todo, ¿no? Hacer borrón y corta nueva. El problema es que la diferencia, desde mi punto de vista, es ya bastante amplia. Y estamos viendo a un Barcelona súper sólido. Que está dominando el rebote. Y que los porcentajes que tiene son altísimos. Kyle Kjuric contra Jaquiri. Le manda hasta línea de fondo. Saca para Brandon Davis. Leo Bestelman tiene que lanzar sobre el final de la posesión. Se queda corto de tiro. El rebote es vital, pero dos rebotes. Hoy, casi todos son de color azulgrana. Son 20 rebotes más del Barcelona. Y han cogido más rebotes en el aro del Vasconia que el propio Vasconia. Seis de seis en la Copa. Desde que llegó no ha fallado un triple Alex Abrines. 20 de ventaja para el Barça. Y la mecánica de Abrines es que es de escuela. Es que puedes ponerlos todos y parecería una repetición del mismo tiro. Efectivamente. No sabrías diferenciar. Y Edraity se le escapó la bola. Recupera. Pasa por Jaquiri. El lanzamiento otra vez sobre final de posesión. Jugando Leo Bestelman. Se revuelve. Espera a que salga Abrines de los bloqueos. La tiene Kyle Kjuric. Es que menudos dos puñales tiene. O sea, ¿a quién defiendes? La manta, ¿no? Hacia arriba o hacia abajo. A un lado o al otro. Y de Polonara. Bildoza. El triple de aquí de Polonara. Acaba dentro. Ahora sí, Chile. Esto es... Ahora sí. Cada canasta es puro talento. Sí, sí. Nada más. Es eso. Es que son buenísimos jugadores capaces de meter. Pero ves que no hay esta creación clara de ventaja para dejar un jugador librado como está siendo Alex Abrines en estas esquinas. Y va a seguir Yasikevich y Lufio premiando a Arten Pustoboy. Sí, va a salir preparado para salir. Aguán. Metió la mano ahí donde no debía que el Kjuric no tenía nada que ganar metiendo la mano ahí. Valen los puntos de Zoran Dragic. Cuando hay tiempo muerto a falta de 8-0-2. Ningún entrenador quiere dejar ningún detalle sin cuidar para el partido. 15 arriba el Barça pero hay tiro libre adicional para Dragic. Están ahí fuera. Esperando a ser descubiertas. Algunas son grandes. Otras son más pequeñas. Pero las ideas tienen esa peculiaridad. Que no siempre vienen ellas a ti. Muchas veces para encontrarlas tienes que moverte. ¿Cuál es la energía que nos une? ¿La pasión de cada pase? ¿La emoción de cada canasta? En Endesa apoyamos el baloncesto. Todo el baloncesto. Sea cual sea tu energía. Cree en ella. Preparado para lanzar Zoran Dragic. Vamos a ver si hay algún cambio más. Tirará el esloveno. Y este sí que es José Calderón. Viendo la copa haciendo bici estática. No para el tío. Por la mañanita mientras hace la bici y disfruta del básquet. Menudo crack. Sigue igual de fino. Cuando lo hemos visto la última vez estaba todavía para jugar. 6-7-5-3. Ahora la falta de Dragic en esa presión sobre Leo Besterman. Ahí va. Kyle Kjuric. Sube la intensidad defensiva. Kirolbev Baskonia. Kjuric protege bien la bola. Filtra la pelota para Brandon Davis en la esquina. A Brines por línea de fondo. Le saca la falta personal a Toñi Yekiri. Aplica lo que le dijo su entrenador en el último tiempo muerto. Que cuando reciben este rol corto, ¿por qué botas? Si tienes en el lado débil a Kyle Kjuric y a Alex Abrines. Efectivamente. Efectivamente, efectivamente. Si no recibes para machacar, casi mejor la pasas. El balón de Kjuric. La pelota ahí para Brandon Davis. Se revuelve. Se queda sin juego. Oh, y la finta de pase en el culete de Polonara para anotar. Y decía Abrines, lo escuchaba, que esa finta es muy habitual suya. No suele hacerla incluso en entrenamientos. La lleva Luka Bildoza contra Besterman por la izquierda. El balón de Peter se revuelve. Ataca a Kyle Kjuric. Ya no está fácil Alex Peters por encima de Kjuric. Gran movimiento porque fue buena defensa de Kyle que aguantó. No picó en la finta, pero calidad de Peter. Ahí está Kyle Kjuric. Choca contra Bildoza. Esperaba que pitaran algo. Dejaron seguir los árbitros. Recupera Tedes Istens, Baskonia. No le gustó nada a Jessica Bischos. Bueno, va. Levanta. Va a sacar a cuatro. No saca a los cinco porque le da la cosa. Y buenas noticias, Mirotis va a salir. Hay falta personal. Estaba a punto de perder la bola Alex Peters. Pero no ha echado. Suelta Brandon Davies. Hanga, Kalates, Higgins y Mirotic. Casi nada. Se quedan todos. Se salen todos menos Davies. Yo sí que he dicho es que se encarga un poquito con Kjuric, pero siempre que echa bronca luego le da palmada. Hombre, ahí entra el momento hambre, ¿no? De los tiradores. Ya hay ganas de meter puntitos. Polonara. Triple de Aquile Polonara. Y pedía la falta personal. Hace mucho que no estaba a once. Te desiste en Baskoni. Ahí queda una barbaridad de tiempo. Seis minutos y medio. Parqueal de once, dos. La pelota que tiene Brandon Davies para Higgins. Cinco segundos. Higgins buscando un bloqueo. Este Brandon Davies se va por la izquierda. Y le cae la falta a Dragic. Mira el tiempo, sabe perfectamente cuánto queda. Otro se habría puesto nervioso para jugar uno contra uno y tirar. Ahí lo vemos. Este brazo izquierdo. Pero pide el bloqueo. Juega sabiendo que queda poco tiempo y busca sacar como sea una falta. Ahí pedía a Polonara falta de su compañero. Porque se la hizo Jekiri. Sí. En ese triple. Galates. Pues si el Barça no nota ahora, se va a poner el partido calentito. Paracia veía la situación, ¿no? Por eso su cabreo anterior. Uf. Uf. Higgins contra el Mundo, pero se quedó sin espacio. Se metió debajo del aro. Pase largo. Bildoza contra Hanga. Le caza. Le caza a Dan Hanga. Ahora veremos la repé, pero parecía haber medido perfecto. Ha esperado para soltar la mano. Y ahí... Dusko está saltando lo mismo que hizo Hanga en pista. Ahí. Pum. Bueno. Perfecto. Sí, sí, sí. Súper limpio. Falta mucho para que ese balón de Bildoza... ...o empiece a bajar o toque contra el Cristal. Henry. La quiere Peters. Se apoya primero en Aquile Polonara. 12 de posesión todavía. La tiene Luca Bildoza. Ataque fundamental, decisivo en lo que pasa en este partido. Bildoza. Se autopasa en caño. Y la personal de Brandon Davis. Se ha hecho daño. Rodilla con rodilla. Se ha tocado, ¿no? Es la tercera falta. Le lleva el banquillo. Sale posto. Es que cuando haces esta jugada, el balón pasa. Pero tú, ¿por dónde pasas? Es que es la de... Te tiene que meter por debajo de las piernas. No puede. Claro, tienes que rodear. Pero aquí, Davis hizo la de pasa balón o pasa hombre. Fue un central ochentero. Sí, sí. Fue un centro de gravedad. Claro. Y se abrió. A ver, ¿por dónde te metes? Oye, yo estoy aquí. No puedo desaparecer. No puedo desaparecer. Yekiri para Bildoza. Bildoza, Takapustovoy acelera una mano. Canastón. Sí, canastón. Que miró, te metió la mano por debajo. Cuidadito. Saltan las alarmas. Se acerca a Baskonia. Este es el carácter Baskonia. Se pone a 9. 69. 60. Y esto con público, con las aficiones aquí. Imagínate, cómo rugiría la marea de Baskonia. Pelota de Corey Higgins. Saca para Dan Hanga. Completamente solo. Vuela el triple del húngaro. Perdona, pero el rebote otra vez. El rebote. No. No la fue a atrapar Mirotti. Y luego, entre que se molestaron, pasó ahí Henry un poquito. Mira, aquí va un poquito a molestar. Y hala. Por eso siempre hay que mantener la fe, ¿no? Hasta en un partido en el que parece que todo te sale mal. No hay manera de juntar varias acciones buenas. La calidad que han tenido, la fe y el carácter que han demostrado. Ya están tan solo a 9 puntos, con muchísimo partido delante. La tiene Peters. A punto de recuperar el Barça. Aquí le polonara. La coge Sebastia delante. El italiano. Quedan 7 de posesión. 5 minutos de partido. Polonara para Peters. Le defiende Higgins. Se acaba el tiempo. Tiene que pensar. Ya dejan solo a Bildoza. Qué error de la defensa del Barça. ¡Pink! ¡Ojo! Luka Bildoza mete el triple. Sigue creciendo el parcial. A favor de Tedesiste en Baskonia. Y llevamos todo el partido avisando. No lo puede hacer peor Baskonia. Y el Barça no rompe en el marcador. Tienes que ir. Y el Barça no rompe en el partido. ¡No! ¡No! Defensively, 55. Offensively. Chat for Corey. We need to go this side. We need to play defense. I don't have any more timeout. Go, 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 go. No tiene ningún tiempo muerto más. Ahora ya sé qué vídeos que lo ha dicho. Lo hicieron muy bien el Vasconia, sobrecargando el lado fuerte. Mirotic se queda mirando, ve a Bildó Zahir y da por hecho que alguien va con él. Muy buena lectura. La comunicación. Y la reacción que esto saca Saras. No me gustaría ir así a esta cara en aquel momento al banquillo. Pero tiene toda la razón del mundo. Y encima avisó una y otra vez a sus jugadores. Y aún así. Va a jugar Nizcalates. Partido completamente nuevo. Quedan 4'52. Y si alguien se incorpora ahora, pues dice lo normal. Pero es que el Barça está ganando por 20 todo el santo partido. Hemos visto ya es la tercera gran remontada en esta copa que estamos viendo. Mucha calidad en el campo, hace que en pocos minutos se pueda remontar si uno se relaja. El balón que tiene Brandon Davis para Corey Higgins. Higgins contra Jekiri. Choca a Jekiri. Le quita la pelota de las manos. Qué segunda parte de Jekiri. Ha sido fundamental en esta reacción. Un activador, ¿no? Ahí está Pierre-Bey Henry. Contra Calates. Le ataca, le desborda. La falta personal de Calates. Ya en la cuarta del Barça. Bonos. Hanga vuelve al banco. Entra Kyle Kjuric. Lleva la pelota. Pierre-Bey Henry al suelo. Higgins. Eso le da ventaja a Luca Bildoza que va a buscar el bloqueo de Toni Jekiri. Se encuentra comprando de Bisalta. Se la pone Jekiri. El nigeriano se revuelve. La tira. La tira casi a la calle. Un segundo. No da tiempo. El error. Ana Jekiri se enfada con su compañero. No, no, no. No se puede enfadar. Sí, sí. Pues Broncón le está echando a Polonara. Hizo el pase en diagonal y tenía abajo al... Ha metido al hueco. Al hueco, ¿verdad? Sí. Juega Nisca Lates. El Barça que necesita anotar como sea. Lleva cinco puntos en estos seis minutos de último cuarto. Brandon Davis se frena. Tiene que sacar. ¡Ataque! Malísima la lectura de Brandon Davis, ¿no? Todo al revés. Cuando se giró tenía el camino, pero se paró. No tiró, no fue al aro. Luego no hace el pase hacia afuera y va saltando hacia adelante. El tirito, ¿no? Que ya vas reclamando desde el principio del partido, pero a esta falta de confianza. Y poco ha durado que hay Kulic en pista porque sale de nuevo Hanga. Pero se sienta ahí donde los ayudantes. Eso significa que volverá rápido. Henry. No puede recibir Peters. La bola pasa por Akile Polonara. Defendido por Nico Mirotic. Otra vez Pierre Rey Henry. Ocho de posesión. Henry por la derecha. Yekiri se libera. Se queda emparejado con Nick Alates. Ahí está la pelota metida para el africano. Se revuelve. ¡Qué bien! ¡Qué recital de Toñe Yekiri! Se pone a cuatro. ¡Baskonia! 6-9-6-5. Con el balón Kalates para Corey Higgins. Menudo apagón del Barça. Higgins. Brandon Davis. Desde ahí se revuelve Kalates en el triple. Corto. Rebote. Luka Bildó. ¡Piso! ¡Piso! Un rebote. Y por si no se le había dado cuenta el árbitro, él miró. Sí, sí, sí. Un rebote de enojo. Ya llamó la atención de todos. Él fue el primero que se dio cuenta, Luka Bildóza. Pues le ha pasado todos los miedos y todos los atascos y las indecisiones. Vasconia al Barça. Fíjate. Y casi roba Henry. ¡Oh! ¡Día libre! Para que Rambo se coma el aro. 71-65. Bildóza. Tres minutos para el final. Luka con Akire Polonara. Otra vez Bildóza. Acelera. El argentino se frena. Llega Brandon Davis. Yekiri se la devuelve. Va a atacar ahí a Rambo. Bildóza por la izquierda. Se frena en el tiro libre. El lanzamiento. No entra. Rebote para Nick Calates. Calates. Dos y medio para el final. Seis arriba el Barça. Corey Higgins. Saques largos ahora. Todos. Brandon Davis. ¡Qué balón! ¡Qué dos balones! Para el triple de Nico Mirotis. Que perdona. En una posición perfecta. Henry Polonara completamente solo. Saca la zurda y falla. Rebote ofensivo de Pierre Rie. Henry. Se sigue pidiendo calma. Henry. Está Polonara con Kyrich. Henry no lo ve claro y no se la da. Henry con Brandon Davis. Le destroza con ese crossover. Tira la bombita. Se queda muy corto. Polonara no. Rebote Mirotis. Se coba para mí. Salva la jugada del Barcelona cuando estaban muy descolocados con varios jugadores. Y efectivamente, como dice Samaya, no cojo yo la mejor opción. Y ahora otra vez. El Barça con oportunidad de darse un final más placentero. Hoy. Si consigue el canastón de la copa. Falta personal sobre Nico Mirotis. Reverso Jordanesco. ¿Cómo buscó el aro pasado ahí? Con esa extensión del cuerpo para sortear la defensa de Tony Giacchiri. ¡Ay, ese balón! Ese pie, ese talón. Tiempo muerto. Con el 71 a 65. Un 3-point shot. Brandon, en a lot of switches, you're still a little bit deep. Then with you jumping on Vildoza. Be next to him. Be next to Giacchiri. Who is last? Who is 45? La pass we go. Don't let him turn around on the la pass. Listen. Giacchiri, don't let him turn around. Remember the video. Two guys cutting. So you cannot let him turn around. We have to be there. Bien, ahora muy importante la siguiente defensa. No tres puntos, no abres demasiado. Ahora dejad uno a uno a uno. Si vas a la pelota de Podonaro un poco, y rebondas el balón. Si tienes problemas, es bueno hacer un pequeño gol. Solo dos puntos. Dilan Ennis, contento de que haya partido en el último cuarto. El jugadorazo de casa de Monzaragoza. Por supuesto viendo esta copa, y el que no sepamos que la están viendo es porque no está usando Twitter, porque la están viendo todos. 7-1-6-5, tiros libres para Niko Mirotic. El mejor plan. En casita, respetando las restricciones, y disfrutando de un gran baloncesto. En casita, sin amigos, solo con familiares. O allegados. Otra palabra que he aprendido este año. Es súper importante ahora. Toda la calma del mundo. Sí, sí. Nikola Mirotic. Metió los dos. 73-65. Se va a sentar Brandon Davis. El balón de Henry, madre mía. ¿Y ahora qué? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Pues se disculpa porque no han dado al reloj los árbitros. Tienen que volver a empezar después de lo que ha intentado hacer Pierre Henry. Ha despistado hasta los de la mesa. Pues va a jugar Alex Peters, pero claro. Tiene que ser otra vez y me saque de fondo. Sí, sí. Tiene que volver a empezar desde el principio. La tiene Pierre Henry. Ahora la cogió y ha perdido tres segundos. Se mueve Bildoza Henry. Vía libre. Falta personal de Calates. Les cazaron. Ahí con esa jugada en ataque. Despistados a los defensores del Barça. 7-3-6-5. Tiros libres para Pierre Henry. Minuto 29 para el final del partido. Ahí están los tiros para Pierre Henry. Primero tiro para Pierre Henry. Sigue agarrándose al partido como puede. Falla Henry. Rebote Calates. Menciona ahí el dos contra uno. Falta. Ha pitado falta de Aquile Polonara. Yo creo que iba a pitar lucha. Sí, sí. Es que, bueno, es lo que está diciendo Polonara. Parece que hay una repetición. Parecía que se metió en un lío Calates. Fueron a por la pelota. Con la mano izquierda sí que toca balón, pero con la derecha le recoge todo el cuerpo. Esto es otro clásico así de, bueno, toco balón por aquí, toco más cosas por el otro lado. Y me indigno si me la pita. Tiros libres para el menos indicado en este tipo de situaciones. El hombre con peor porcentaje del Barça. Pues la enchufa, Nicolate. Las instrucciones son para Roland Smith, que está al rebote y a ver qué le dice Jasikiewicz con la pizarra. Lo noto. Los dos. Nueve de ventaja. Minuto y medio. Pierri Henry. Cogió aire el Barça. Sigue Pierri Henry. Se va hacia adentro. No le deja Roland Smith. Problemas, problemas. Se queda sin bote. La rifa la coge Jekiri. Personal de Calates. Abajo. Tiros libres para Tony Jekiri. Calates tiene claro lo que dijo su entrenador. En el peor de los casos no nos importa dar una falta, que vayan al tiro libre. Pero lo que no quieren en esta situación son tiros de tres o pérridas. Y una de las tres. Y una de las tres. Se sienta. Van Fanta. Y una de las tres. Pues desde el tiro libre. Ha conseguido llevar el Barça. El partido ahí. A la línea de personal. Ha conseguido frenar el momentazo que había llevado a Tedesist en Baskonia. A soñar con la remontada. Llegó a colocarse a cuatro con el 69-65. Hasta ese mate de Brandon Davis. El rebote por Onara. Brandon Davis. Y la saca para Nico Mirotic. Ha salido muy bien las dos faltas. Donde estaban a punto de dar dos canastas. Al final solo dos puntos. La tiene Calates. Jugando ahora con el tiempo. Que juega a favor del Barça. Leo Besterman se la juega. Fantástico. Toma pocos tiros, pero no los falla. Sí, sí. Cuatro puntos, pero sin pensárselo dos veces en un momento tan clave. Ni él ni Abrines han fallado en la copa. Él tampoco ha fallado. Leo Besterman ha tirado menos, pero todo lo que ha tirado lo ha metido. Lo que han logrado además con estos tiros libres, ¿no? Han roto totalmente el ritmo que había empezado a coger... Bueno, que había cogido el Bastonia. Y logrado enfriar el partido. Y aquí con estirar la posesión. Lo tienen. Ha metido Leo Besterman todos los de uno, todos los de dos. Abrines metió todos los de tres. Ahí se van dando el relevo. Y esto se acaba. Se le va la poca esperanza que le quedaba a Tedesiste en Baskonia. Que con un arreón de carácter. Ha hecho creer a su afición que la remontada era posible. Después de haber estado tres cuartos enteros. Pues prácticamente groggy. Falló Alex Peters. El rebote de Leo Besterman. Esto se acaba. Esto se acaba. Tres. Dos. Uno. El Barça se vuelve a meter en la final de copa. Después de que la temporada pasada cayera en los cuartos de final. Volverá a haber un Madrid-Barça en el Within Center. Con un título en juego. Al final, una pequeña relajación. Esperábamos también un fogonazo de Baskonia. Que no podía ser que estuviera cuatro cuartos enteros. Sin enterarse de que iba la película en ataque. Ha aparecido, pero demasiado tarde. Demasiado poco, demasiado tarde. Aún así, se han llegado a poner a tan solo cuatro puntos. Pero reacción fuerte del Barcelona. Vamos a ver. Dusko Ivanovic, que balanza.